¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Les invito a que se suscriban al canal de Mario Arredondo. ¿Quién es Mario? Mario es el que toca la armonía en el grupo de Ulises Chaides. Es el que toca la guitarra de seis cuerdas para Ulises Chaides. Ya tiene un canal enseñando canciones como yo los hago. Ya está usando los tabs. Hasta tiene un video donde enseña cómo hacer segunda voz. Si les interesa, pues les invito a que se suscriban. Mario no me dijo que hiciera este video. No, no, no. Esta promoción viene de mí porque lo admiro mucho. Sí vale la pena suscribirte amigos porque él viene de un grupo famoso. El grupo de Ulises Chaides. Tiene mucho más experiencia que yo a la tocada. Especialmente en este género, el género campirano, cierreño. Tiene más experiencia que yo. Pero también tiene su Instagram. Lo pueden seguir ahí también. Y muchas gracias amigos. Vienen más tutoriales. No se preocupen. Vienen más tutoriales. Quiero enseñarme unas canciones de Giovanni Cadena. Y de Jonathan Sánchez. De todos. No se preocupen amigos. Muchas gracias y los veo pronto. No se preocupen. No se preocupen. No se preocupen. Gracias.